El día de ayer estuve gran parte del día jugando este nuevo modo de juego, el cual se llama armaduras de nivel 1. Y sí, aunque tal vez cuando estés viendo este video ya estén solo las armaduras de nivel 2, quiero decir que sinceramente me encantó bastante. Y no solo por el hecho de que podías guanchotear a tus enemigos de un solo tiro, sino que también literalmente todos los enemigos pues tenías menos vida. Y aparte, podías mejor, o sea, luchar mejor, no está eso de que un enemigo traía una armadura legendaria y tuvo una blanca y cosas así, todos tienen la misma vida y todos tienen la misma posibilidad de morir. Bueno, excepto los gordos, como Hero Altar y Caustic, esos cabrones tienen más vida que nadie. Después de literalmente tener unas partidas donde moría, bueno, casi al principio de la partida, o literalmente caía al piso y me mataban, o después de literalmente morir por el Havoc unas 200 veces, tuve una que otra partida buena también. Y sí, la partida que gané fue con Caustic, y eso el primer día. Gané dos partidas con Caustic, así que no las grabé porque Caustic es demasiado tóxico y no quiero toxicidad de mi canal. ¡Maldito! ¿Cómo te atreves? El día de ayer estuve jugando más y gané una partida con Octane, aunque eso lo veremos más adelante. También quiero decir que después de morir muerto una gran parte del tiempo, donde mis compañeros o bien me vendían, o bien me dejaban ahí tirado, que es lo mismo, sí, es lo mismo, decidí ponerme a Chappie, y aquí es donde las cosas empiezan a mejorar, pues literalmente me puse pro. Decidimos caer en ciudad, lo cual desde mi punto de vista en este modo de juego es casi un suicidio, porque literalmente ahí va medio dios. Aquí me pongo a tirar un poco con mi speedfight, pero sinceramente aquí todavía no se activa en el modo pro, sino que tiene una puntería de la mierda. Literalmente, le tiré todo el cargador al tipo, y no pegó más que un tiro, el cual era como un tirachinas. Mis compañeros están en el edificio peleando y yo me estoy curando, lo cual es algo tratar de venderlos, pero sinceramente iba a ir para con ellos en cuanto pudiera irme. Luego veo una escopeta a la derecha y no la agarro, simplemente paso de ella, porque bueno, aunque en este juego armas como la P2020 con la mejora son bastante buenas, yo creo que sinceramente la mejor es la R99, porque literalmente es un láser y destroza todo lo que se te ponga enfrente. Aquí veo que ya tumbaron un compañero, cuando entro tumban al otro, pero yo me pongo modo pro y aquí es donde todo sucede, sí, me matan, otra vez. Uy, se me van las balas, sube, 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 a ver, a ver, recargo esto, uy, me vienen a rucharlos juntos, muere, 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 vamos, 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 uy, los mata a los tres. Cielos, qué macizo. Sí señor, y eran los campeones, uy, 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 es que soy muy bueno, soy muy bueno. Aquí río mis compañeros y espero a que, bueno, se pongan bien, vangalor tiro un humo, la verdad es que no sé para qué, y yo pues me pongo a lutear porque es mi loot y me lo merezco, ¿no? Soy el más pro de esta partida. Aquí sí, me siento pro, me siento pro. Después de estar luteando un rato subimos al tejado y aquí yo veo enemigos y les empiezo a disparar a discreción, sí, bueno, sin discreción. Luego corro a por ellos porque digo, bueno, son enemigos, hay que ir por ellos rápidamente antes de que puedan revivirse o curarse o algo así. Yo aquí pongo un gancho a ver si me podía parar arriba de la ventana, pero no pude. Luego rucheo como todo un campeón, pongo una tirolina, sí, Pathfinder tiene mucha movilidad en eso. Y aquí pues me subo al tejado, sí, sin mis compañeros y sin nada. Me voy por las escaleras y lo primero que me topo es un gordo de espalda. ¡Al fin te atrapé, esponja! Lo cual, uy, gordito que te reviento. Luego subo otra vez al tejado y aquí me topo a un cripto y a otra madre ahí luteando. Bueno, no sé si era octane, no lo vi bien. Aquí luego vuelvo a bajar y me topo al gordo de frente, ahora sí. Luego lo reviento porque evidentemente ya estaba muy tocado. Y aquí pues luteo rápidamente munición ligera. Sí, otra vez maté a dos de tres. Después de volver a lutear rápidamente veo que llega más gente. Mi compañero derriba uno y bueno, sucede algo terrible. Sí, llega muchísima más gente de la que esperábamos. Yo me topo un castillo de espaldas. Lo reviento, evidentemente. Aunque con ayuda de mi compañero hay que aclararlo. Aquí digo, bueno, tú te me mueres. Aunque el cargador, como pueden ver, no me alcanza para tanto. Luego saco mi G7 Scout y lo reviento, evidentemente. Recargo, subo por arriba y luego me pongo aquí a ver que mi compañero mira. Se queda en medio del patio como si fuera un señuelo. Lo cual es bastante curioso de mi parte. Luego me voy por otro edificio y sí, espero que lleguen más enemigos. Veo más enemigos allá al otro lado y le meto un tiro a ese güey. El cual estaba prácticamente en nada. Me quedo con la kill, evidentemente. Podéis conocer al peor ser humano de la historia. Es decir, yo. Y veo que aquí hay más gente, sí. Bueno, no la veo, pero sé que hay más gente porque él se estaba peleando. Luego la miro, le pego un tiro. Sí, y luego ya no le pego nada. Tiempos después, mira, se empieza a marcar ahí a discreción. Y yo, pues digo, bueno, le está llegando gente. Evidentemente cargo a mi G7 Scout. Me voy por el otro lado de la casa. Y va mi sorpresa. Sí, me lo estopo de frente. ¡Ay, cabrón, me lo estopé de frente! ¡Ay, le pego 18! Sí, sí, señor. La pelona estaba un tiro. La pelona estaba un tiro. Y esta también la médica, creo que es. Sí, creo que sí. A ver, a ver, aquí me comieron. ¡Uy, te moriste! Porque estás bastante jodida, ¿eh? Bastante jodida. Este tipo es duro de matar. A ver, vamos a luchar rápido. Que aquí lo importante es luchar rápido antes de que venga más enemigos. Porque estamos en ciudad y en ciudad siempre hay gente. A ver, mamadísimo el Scout. Mamadísimo el R99. Uy, se cargó morado. La verdad es que me va a servir bastante, bastante bien. En este punto ya llevo 9 kills. Y evidentemente ya no nos llegó más gente a la ciudad. Luego nos vamos a otro lugar. Pero bueno, pasaron una tragedia que ni yo me la esperaba. Corrimos como desgraciados buena parte del mapa. Luego íbamos a base de trenes. Y yo hice algo que no debía de hacer nunca. Sí, confiar en mis compañeros. Me empezó a marcar un enemigo. Yo volteo y miro que solo hay uno. Bueno, evidentemente. Digo, bueno, pues si vas muy a la brava, pues vamos para allá. Aquí pongo una tirolina. Y ojo, cuidado con mis habilidades con la tirolina. Porque soy un pro. O sea, miren esa ruchada que hice. Uy, literalmente vendí a mi compañero. Sí, me caí. Pero qué imbécil. Soy un jodido tonto. Aquí en lo que quiero subir me revienten. Y digo, bueno, en igual de rucha rápido. Que fue lo que debería haber hecho. O sea, ya que tenía a mis compañeros vivos. No, me puse a curarme. Y bueno, terminé vendiendo a mis compañeros sin querer. Lo cual, sinceramente, fue bastante tonto de mi parte. Porque, sí, no va a salir bien esto. Aquí espero que por última vez vendan a mi compañero. Que llegue alguien a matarlo o a hacerle algo. Veo que sube un Pathfinder. Y yo solo había visto a una pelona. Y bueno, me quedo aquí esperando que lleguen a rematarlo. Aquí veo que llega la pelona. Le pego un tiro. Y bueno, evidentemente sale el Papi y el Pathfinder. Si le hubiera pegado esos tiros, hubiera estado mejor. Aquí revienta la pelona. Pero bueno, me sale el Pathfinder de frente. Y sí, me revienta. Sí, así queda mi partida. Del día. Evidentemente que soy un tonto y me pongo a rushar con un sumo normal. Y bueno, pues me matan. Soy un tonto. Después de haber perdido la partida anterior, perdí un montón más. Y luego, después de no haber ganado nada, dije, bueno, voy a ir un poco más seguro. Así que sí, aquí me tienen con un G7 Scout disparando a unos enemigos que están arriba de una casa. Y sí, amigos, evidentemente es en la misma base de tren. Lo cual, pues me dio más coraje y me fui como perro. Sí, ahora sí voy a poder con ellos. Porque soy todo un pro. Y luego me topo una Broid de un lado. Le pego 147. Y bueno, Broid no queda para nada. Creo que es la última en el mapa. Así que me pongo a hacer la animación. Y lo cual, pues evidentemente salió bastante bien por lo bueno. Sí, la mato. En eso veo que el Revenant me pudo haber disparado cuando había estado haciendo animación. Pero no lo hizo. Le pego un tiro en la tirolina. Y luego, pues lo reviento al cabrón. Sí, así se gana, señores. Con 5 kills. Con 5 kills. Evidentemente es muy poco, ¿no? Que el otro era 9 y si hubiera ganado aquella partida, pues yo hubiera sido la partida del día y de la noche. Evidentemente. Pero bueno, soy un próximo. Después de esa partida que gané, ya no gané nada más. Literalmente. Después de eso me destrozaban, me metían solo al servidor. Me ponían, no sé, gente muy tryhard. Y bueno, ya no podía hacer técnicamente nada. Luego llegó un compañero mío con el que yo juego. Y no hicimos tampoco nada. Acabamos en segundo lugar una vez. Nos tocó a unos Predators. En el cual tumbé a uno de un trabazo. O sea, un trabazo. Pero luego nos mataron. Evidentemente. Porque pudimos arruxar de una manera bastante tonta. Sin saber por qué nos enfrentábamos. En conclusión, este modo de juego me pareció asombroso. Y aunque no haya podido traerles una partida buena. Sinceramente espero que disfruten de este video. Trataré de hacerlo lo más divertido posible. No sé, con memes o qué sé yo. Pero pues, sí. Nos vemos después. También cabe aclarar que próximamente hará consejos. Y muchísimas gracias a todos los suscriptores que han estado jugando conmigo. Y que me han estado invitando. Sinceramente son unos putos amos. Y ahora, sin más que decir. Voy a darnos saludos antes de ir con el final del video. Un saludo para Mateo Monasterios. Un saludo para Jorge Castillo Rodríguez. Un saludo para Eduardo Bautista. Y un saludo para Cero Omega Lul. Estos tipos son la polla. Sí. Han estado apoyándome mucho en el contenido. Y pues me han pedido que los saludara. Así que, muchísimas gracias. Y un saludo para ustedes. Los saludo a su amigo BTS. Y esto ha sido el video de hoy. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!